los señores buenos días un cliente me llama me dice que el aire se le congela en las madrugadas, bueno les explico algo aquí rápidamente como pueden ver este es el capacitor que va en la tarjeta aquí se le hicieron este trabajo es que no es el correcto pero también funciona me imagino que no encontró el capacitor porque va pegado en la tarjeta entonces puede verificar que no es el capacitor que no ha perdido potencia es un aire que trabaja 110 voltios tipo mini split de 12.000 BTU entonces me di cuenta que el motor estaba malo bueno no exactamente malo ya que como pueden ver el poco óxido que se le ve el poquito él estaba sucio oxidado por falta de de mantenimiento entonces qué pasaba que el motor estaba girando lento el forzador se calentaba y en las madrugadas ya en la parte avanzada de la noche pues giraba más lento y se congelaba el serpentín entonces cuál es la solución señores pues si el motor definitivamente definitivamente no sirve hay que cambiarlo pero se le puede hacer un mantenimiento pueden ver se le reemplazaron a las balineras el rodamiento o valeros como llaman en otros países hermanos si le cambiamos se lo pusimos nuevo como pueden ver ahorita voy a mostrarles el vídeo como queda funcionando entonces espero que este vídeo les sirva de algo señores les recuerdo que si el motor bueno el cliente se lo sugerió vamos a ponerlo nuevo pero el cliente dijo que bueno que no porque es un equipo bastante antiguo que no quiere invertirle mucho que simplemente pues que que cambiáramos las balineras solamente para qué funcionará nuevamente entonces yo le dije bueno en la garantía de aclaró algo y siempre al alcalde el cliente que inculcarle que cambiemos el repuesto pongamos sólo nuevo porque para nosotros es incómodo que nos estén llamando no el equipo está dejó de funcionar pasó lo mismo pero haciendo la salvedad al cliente se le dice bueno le cambiamos las balineras para que funcione bien y si queda con la falla nuevamente ya es responsabilidad suya entonces haciendo esa salvedad el cliente dijo que sí que no hay problema que simplemente lo armáramos y se lo pusiéramos a funcionar bueno ya les voy a mostrar cómo arranca bueno señores ya que hice el montaje vamos a conectarlo a nuestra fuente de 110 voltios y lo encendimos como pueden ver arrancó perfectamente está funcionando está trabajando espero que el video les sirva de algo muchachos no olviden compartirlo dejarle un me gusta por ahí vuelvo y les hago la salvedad al cliente siempre hay que inculcarle que hay que cambiar el repuesto nuevo esto es simplemente como un desvare por decirlo así no olviden hacer la salvedad con el cliente que bueno con los rodamientos no tendría por qué molestar pero es posible que pueda molestar otra vez entonces muchachos feliz mañana para todos